Ah, platinos fáciles y baratos, todos los cazadores de trofeos de playstation pasamos por esto, el más famoso es claro my name is mayo y como no no serlo, fue el primer juego que muchos conocimos por ser de lo más barato, costando solo un dólar, pudiéndose sacar el trofeo de platino en menos de una hora pulsando solo el botón X, además de siendo crossboy, es decir comprando la versión de PS4 obtenías gratis la de PS Vita, ese juego ha tenido su fama y gracias a ello una compañía de juegos cristianos ha surgido hace ya varios meses, gracias a esa compañía muchos cazadores de platinos están sacando trofeos por la módica cantidad de un dólar cada uno y con 11 trofeos de oro cada juego, para muchos ha sido excelente, para otros una burla estos platinos, pero el día de hoy han pasado de la raya vendiéndonos semejante juego, si es que se le puede llamar juego, hoy estamos aquí para hablar de uno de los títulos más recientes de la compañía de juegos cristianos, se llama Welcome to the World of ZJ de Volvisual Novel, el juego está disponible en la playstation store para la PS4 a un precio de 49 centavos de dólar, un precio bastante bajo, por lo que muchos jugadores que busquen un título nuevo que jugar en su consola podrían optar por este ya que es de los más baratos que hay en la tienda digital por el momento, sin embargo aquí entra lo que mencionaba hace un rato, no se le puede llamar un juego a esto, así que para entenderlo mejor pongamos atención a la palabra del final del título donde dice visual novel, ellos tratan de vendernos esto como una novela visual, ya que ha habido buenos títulos de novelas visuales como Life is Strange, Date Alive, The Walking Dead y todos los juegos de Telletale Game Series, sin embargo aquí se han pasado un tanto de la raya, déjenme explicarlo un poco más, este disque juego se vende como una presentación a los juegos de ZJ de Vol que ya se estaban vendiendo precio de un dólar, han salido varios juegos con dicho título, aunque no los he comprado, conozco que son de igual forma platinos sencillos, el problema realmente es que ni siquiera se puede considerar novela visual, realmente lo que nos están vendiendo es un folleto publicitario pagado para que veas de que tratan sus juegos o medio explicar que es lo que hacen, esto es un ridículo folleto publicitario que bien debería venir en las imágenes de los juegos de ZJ de Vol para explicarte y venderte esos juegos, pero parece que a esta compañía le ha parecido buena idea venderte esto como una novela visual al precio más bajo y así obtener dinero por venderte publicidad para que compres sus demás juegos, a esto incluyéndole 11 trofeos de oro y uno de platino para hacer que los jugadores y cazadores de trofeos caigan en comprar esta basura, pero ella ha servido ya que van más de mil personas que lo platinan según los datos de PSN Profiles e incluyéndome a mi que compre semejante cosa, de que va la historia se preguntaran, de a los jugadores de que tratan sus juegos, rompiendo la cuarta pared por un momento, esto parece más un cómic barato, pero para los cazadores de trofeos pueden obtener este platino en tan solo 5 segundos pulsando rápidamente el botón X, mucho más veloz que My Name Is Mayo y si quisieras leerlo se puede leer esto en menos de 5 minutos, si quieren echarle un vistazo por si no me creen pueden poner atención al video y ver que eso es todo el supuesto juego que nos venden, no sé cuánto tiempo más seguirá permitiendo juegos basura la store, pero ahora si que se han sobrepasado con esto, pero que le vamos a hacer muchos cazadores de trofeos seguirán comprando cosas como estas, queda ver a futuro lo que más sigue sacando esta compañía que seguramente no irá a la quiebra, sacando juegos muy baratos y de contenido muy malo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!